Día jueves, día de estrenos de cine y películas que hay muchos estrenos, pero que queremos recomendarles. Ponemos el foco sobre dos filmes argentinos que vienen con una temática muy, una muy festiva si se quiere, pero también con una doble lectura y esta que es muy profunda que habla de la educación. Voy a hablar del suplente primero, la nueva película de Diego Lerman, que viene de presentarse en distintos festivales, de ser aplaudida, ovacionada, el protagónico para Juan Minujín, con una historia de un docente que tiene que capturar la atención de su estudiantado en una escuela marginal, en una escuela donde es muy importante el tema de cómo sobrevivir. ¿Por qué? Porque está atravesada por el narcotráfico, por las drogas, adentro de la escuela. Es muy brillante el trabajo que hizo de la conjunción que hace Lerman de atravesar una película con tensión, con una cuestión social, que es algo muy característico en las películas de Diego Lerman, y con poesía, de punta a punta, porque si hay algo que está presente es cómo la educación también abre puertas de salvación. El suplente tiene un gran trabajo de todos sus actores profesionales y los que no. Y ahí está Lucas Arrúa haciendo Dylan, está María Merlino, Rita Cortés, Renata Lerman premiada también recientemente. Una gran película para prestarle atención, para disfrutar, para ir a ver por qué aplaudimos y fomentamos el cine argentino. Si quieren pasar un buen momento también en este clima, decía Juan Carlos Fernández recién que estaba por un partido buscando televisores, esta es la película. Busquen ir al cine porque se estrena en plataforma, en Paramount, pero como el suplente, el suplente es solo en cines, el gerente de esa película, hablo ahora, es una película que se puede ver también en los cines Atlas. El gerente está protagonizada por Leo Esbaraglia y Carla Peterson, son más un gran elenco también que incluye a Marina Velati, a Luis Luque, que tiene también voces jóvenes como la de Agustina Suasquita, Pabrica, Mónica Rayola, tremenda, Nachito Saralegui. La historia de, no digo un fracasado, pero un hombre que le va mal, un gerente de marketing que busca una nueva oportunidad en el marco del Mundial de Rusia. Una campaña que es real, se basa en un dato real, esta nueva película de Ariel Winograd, que es, si Argentina no clasificaba, devolvían todo lo que habías pagado y te quedabas con el televisor que habías comprado. ¿Qué pasó? ¿Se viene la quiebra? ¿La posible quiebra? ¿A quién se le ocurrió esta campaña? ¿Está llevándose todo puesto? Hay una gerenta allí que es muy mala, que es el personaje de Carla Peterson que no quiere dar segundas oportunidades, pero por ahí va, por el vínculo con el hijo, tremendo, Leo Esbaraglia, tremendo, Valentín Wayne, una gran película también para ver en plataformas y en el cine a partir de hoy. Toda mi vida me manejé siguiendo el manual de instrucciones, haciendo lo que se esperaba de mí. A veces los hijos son los que te ponen en caja, son los hijos los que te dicen, los que te hacen poner los pies en la tierra, ¿no? Y eso es precioso porque esto está contado en la película, un personaje que está un poco de alguna manera sutilmente quebrado y en determinado momento el hijo, viste, que le dice, Papá, ¿qué onda? ¿Vas a ser una gallina toda tu vida? Si Argentina no clasifica para el Mundial de Rusia a todo aquel que haya comprado una televisión, se le devuelve el dinero. Me parece... Una locura. Totalmente. Extraordinaria. La pasamos muy bien, es una película muy linda y tuvimos la posibilidad de juntarnos todos nosotros y un gran elenco con un guión muy bueno, una excusa perfecta para pasarla bien y para disfrutar y hacer esto. Estas películas maravillosas. Te están dando durísimo. Álvaro un poco es un poco el papá de todos, ¿no? Es un poco ese papá que tiene esa nostalgia de haberse quedado en el tiempo, ¿no? Es un tipo anacrónico. Ahora qué loco porque todo el mundo quiere que le vaya bien a Álvaro en esta patriada menos el personaje de Carla. Claro, cuando uno solamente se pone... No ve que hay detrás, ¿no? De una persona, que detrás de una persona está su familia, su sentimiento, su salud y todo el estrés, ¿viste? Trabajar, 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 trabajar. Y quiere cumplir su objetivo que es que a la empresa le vaya bien. Lo que me enteré es que la selección sigue perdiendo y no hay nada peor que una marca mufa. Jetta. Las chances de que Argentina no clasifique son... 41.4%. A mí me da mucho orgullo formar parte de nuestra cinematografía, así como de nuestra cultura, nuestro teatro, nuestra música. Me parece que tenemos una... un alma cultural muy afianzada, sostenida, sostenida muy probablemente y alimentada por una educación pública que fue muy poderosa durante muchos años. Creo que tenemos grandes directores, grandes directoras, grandes artistas, grandes actores, actrices en nuestro país. Además, tenemos una profesión de compañeros y compañeras que son muy generosos, que realmente formamos una comunidad preciosa. Hay un trabajo individual, pero solo no haces absolutamente nada y bueno, es un trabajo que es en equipo. Toda nuestra cultura nos representa y nos... es mi bandera, es mi camiseta. Y yo cuando me tengo que presentar, ¿qué hago? ¿Quién soy? Y es eso lo que me representa. Lo volvería a hacer mil veces.